Hola mis amores, hoy vamos a preparar una queratina casera 100% natural, antifrit, sin formol, no daña ni maltratará tu cabello. Es ideal para que tu cabello se vea más liso y sedoso. Si tú tienes el cabello crespo o ondulado, te recomiendo que no lo utilices, a menos que quieras que tus rizos sean un poco más sueltos. Acompáñenme hasta el final de este video para que miren los ingredientes, la preparación, la aplicación y el resultado final. Como siempre, bienvenidos nuevamente a mi canal, Tratamientos para el Cabello con Nora. Acompáñenme. Bueno mis amores, continuamos en esta ideal preparación de queratina 100% natural para nuestro cabello. Los ingredientes que vamos a necesitar son, una taza de agua, 4 cucharadas de fécula de maíz o maicena, la cual contiene propiedades hidratantes para el cabello, ayuda a nutrirlo y hace que se vea más suave, brillante y sedoso. Ideal para controlar el encrespamiento y desenredar el cabello. También vamos a necesitar 4 cucharadas de azúcar, la cual efolia el cuero cabelludo, elimina células muertas, restos de suciedad y grasa que se encuentran en la raíz del cuero cabelludo. También estimula su crecimiento, contiene muchos nutrientes y vitaminas, las cuales estimulan la producción de colágeno y elastina, proporciona que el cabello se vea más elástico y flexible, elimina el encrespamiento, aumenta la suavidad y el brillo. Otorga que tu melena se vea radiante y espectacular. También vamos a necesitar un poco de aloe vera o cristal de sábila. Aquí tengo una pequeña cantidad, solo tengo un cuartico de una penquita de sábila, no necesitan mucho. Recuerden siempre dejarla en la noche en agua porque ella debe eliminar el yodo para que esta no de pronto no genere alguna irritación en la raíz del cuero cabelludo para las personas que de pronto son alérgicas a la aloe vera. Listo, entonces el procedimiento a seguir es el siguiente. El primer paso que necesitamos es, vamos a añadir nuestras cuatro cucharadas de fécula de maíz o maicena a nuestra taza de agua. Empezamos a mezclar. Hasta que ya no queden grumos y quede bien, bien líquida. Debemos mezclar súper, súper bien, chicas, súper, súper bien para que esta queratina nos quede de una textura espectacular y puedan realmente ustedes mismas comprobar el excelente resultado que queda luego de su aplicación. Listo, entonces seguimos mezclando muy, muy bien. Este es el primer paso para nuestra queratina 100% natural. Una vez estos dos ingredientes están bien integrados, miren que queda como si fuera, como si fuera leche, ¿no? Un tipo ahí de leche, listo. Aquí yo veo que ya está bien integrado. Ahora el siguiente paso es llevarlo a la estufa. Vale, entonces acompáñenme para que vean el siguiente paso. Bueno, mis amores, el segundo paso es llevar una taza de leche. A la estufa. Debe estar fuego medio. Revolvemos constantemente. En este caso yo estoy utilizando leche de vaca, leche común. Pero les aconsejo si de pronto tienen leche de coco, leche de arroz, pues ideal. Ya que, por ejemplo, utilizando la leche de vaca, pues la común, de pronto puede quedar, cuando uno se la aplica, algún olorcito un poco fuertecito, aunque no es mucho, ¿no? A mí me encanta más utilizar, pues la leche de vaca, porque pues contiene más nutrientes que las demás, pero eso ya es a su elección. Seguimos revolviendo hasta que esta intente hervir. Vamos a ponerle fuego medio para aquí. Y hierva lo más pronto posible. Bueno, mis amores, aquí pueden observar que ya empezó a salir la ebullición. Esto significa que ya empezará a hervir. En este momento adicionamos nuestras cuatro cucharadas de azúcar. A mí me encanta trabajar con el azúcar morena, pero ustedes pueden trabajar también con el azúcar blanca, no hay ningún problema. Revolvemos, revolvemos muy bien hasta integrar el azúcar que se disuelva en esta taza de leche. Esta queratina casera queda espectacular, espectacular. Y sobre todo, beneficiosa para el cabello. Bueno, aquí veo que ya está integrada el azúcar. Entonces procedemos a añadir nuestra fécula de maíz, la que preparamos en el primer paso. Revolvamos antes de echarla a la leche y el azúcar porque se asentó. Bueno, entonces la adicionamos y seguimos revolviendo. Aquí ya toca, está muy pendiente, fuego medio, revolver constantemente porque empieza a espesar muy, muy rápidamente. Y la idea es que no se nos queme nuestra queratina 100% natural. Debemos revolver y revolver y revolver hasta que adquiera la consistencia, pues que nosotros, pues nos guste, ¿no? La que, la consistencia que para nosotros sea la adecuada. Entonces, sigamos revolviendo. Ella poco a poco, poco a poco, empieza a espesar. Bueno, mis amores, en cuestión de segundos, miren qué textura más cremosa de nuestra queratina 100% natural. A mí esta textura me gusta, así la voy a dejar, entonces procedo a apagar el fuego. Y vamos a dejarla reposando para que se enfríe antes de añadirle nuestro arroz de vera. Y empezar la aplicación en nuestro cabello para mostrarles el resultado final. Si les está gustando la preparación de esta queratina 100% natural, sin formol, antifreeze, la cual repara tu cabello, no lo maltrata ni lo daña. No olvides suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir con tus amistades. Sigue conmigo hasta el final de este video. Bueno, mis amores, aquí les muestro el resultado de nuestra queratina 100% natural. Miren lo espesa, lo cremosa que está. Es una textura espectacular. Mírenla, mírenla. Muy, muy, muy sedosa. Entonces, después de que ya tenemos lista nuestra queratina, vamos a proceder a adicionarle el aloe vera. Debemos empezar a revolver muy, 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 muy bien para que este aloe vera se integre con los demás ingredientes. Por ahí quedaron unos grumitos de sábila. Siempre hay que intentar que esto no pase, ¿no? La textura debe quedar lo más limpia posible para aplicar en el cabello. A mí, pues, no me molesta, pero hay personitas que sí les puede molestar. Entonces, en el caso que haya pasado esto como me pasó a mí, este grumito que quedó de la sábila, lo podemos pasar por la licuadora un poquito para que la textura quede bien cremosita. Ya les muestro. Bueno, mis amores, miren la textura tan espectacular. Pues, debido a que a mí sí me quedaron unos grumitos de sábila, pues, procedí a licuarla un poquito. Y miren, esta es la textura que necesitamos. Sin grumos, sin alienillas, sin nada. Ahora voy a proceder a aplicármela en mi cabello. La dejaré actuar aproximadamente por una hora. Ya les muestro. Y, posterior a este, me lavaré mi cabello y les mostraré el resultado final. Sigan conmigo hasta el final de este video. Espero la preparen, la utilicen en casa y me hagan saber en los comentarios si les funcionó, si les gustó y qué otra mascarilla les gustaría que subiera en mi canal. Nos vemos ahorita. Bueno, mis amores. Hola, hola. Por aquí continuamos. Bueno, entonces, aquí les muestro mi frondosa cabellera. Entonces vamos a aplicar nuestra creatina 100% natural y les mostraré el resultado final. Vamos a ver qué tan qué tanto me alisara mi cabello. Vamos a aplicarla. Vamos a aplicarla. Desde el momento que uno se la aplica, ya siente la hebra capilar suavecita. Se siente muy, muy, muy bien. Hay que estirarse el pelo, ¿no? Estirárselo para que alice. Vamos a ver qué tanto me alis alis. Mis frescos. Eso sí es, se siente muy, muy bien. O sea, uno siente muy suave la hebra capilar, bastante suave. Queratina 100% natural para que nos empecemos a cuidar nuestros cabellos. Para las mujeres que son lisas o tienen algún proceso químico, pues esa creatina les ayudará a mantener su liso por muchísimo tiempo más. Y para las que son rizadas, respas como yo, para que nos cuelguen un poco más estos rizos. Vamos a ver cómo queda el resultado final. Como contiene aloe de vera, también hidrata bastante, ¿no? Nuestro cabello. Yo me lo voy a dejar actuando en el cabello una hora. Luego procedo a lavármelo con líneas capilar, orquídea, volúteo, sin adición de sal, ni para venas. 100% natural también. Yo estiro mi cabello, pero, pues, no puedo estirarlo mucho porque, pues, yo sí no quiero que se me pierdan totalmente, ay, totalmente me ha caído por acá, totalmente mis mis rizos, ¿no? Solamente es para que me lo suavice un poco más. Una textura cremosita, no más de chera. no más, no más de chera. Bueno, aquí ya terminé la aplicación de esta maravillosa queratina casera para alisar el cabello y para las que somos crespas, onduladas, rizadas. Si de pronto quieran soltar un poquito más sus rizos, esta es la queratina que deben realizar. No olviden por favor darme los deditos arriba y comentar si la realizaron, si les gustó, si les sirvió y que otra mascarilla les gustaría ver en mi canal. Bueno, después de esta procedemos a ponernos nuestro gorrito y lo dejamos actuar por una hora. Ya nos vemos. Bueno, aquí les estoy mostrando el resultado final aplicándome la queratina casera 100% natural sin formol. Miren, el cabello definitivamente queda liso, queda suave. Yo que soy rizada siento el cambio en mi cabello. Me encantó. Espero ustedes realicen esta queratina casera en casa. Miren los grandes resultados para las personas que quieran ver su cabello más liso y sedoso. Y tengan en cuenta a las personas que sean rizadas y no quieran que su rizo suelte más, no la preparen porque en verdad que ella sí suelta bastante los rizos. Ha sido un gran placer compartirles esta receta de preparación queratina 100% natural. Espero la realicen en casa. Espero me comenten si les sirvió, si les gustó. No olviden por favor comentar qué otra mascarilla quieren ver en mi canal. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir con sus amistades. Bye, bye.